En un establecimiento abierto al público en el barrio Laureles de Medellín fue capturado alias Monopaisa o Colorado, quien según las autoridades delinquía en el barrio Robledo de Medellín, pero que posteriormente se desplazó a la Costa Norte para la coordinación de la ruta del narcotráfico hacia el exterior del país. Se destaca que este sujeto hace más de 15 años inició su vida criminal en esta ciudad, pero sus gran hechos delictivos están aparte de la Costa Norte, donde muy seguramente aparte de su captura y sus investigaciones por blancos netamente de narcotráfico, se irán a esclarecer varios homicidios en esa ciudad de Barranquilla y Cartagena especialmente. Alias Monopaisa tenía una orden judicial emitida por la Fiscalía Especializada de Tunja Boyacá por el homicidio de un capitán del INPEC. También destacar que por más que cometan delitos a nivel país y quieran esconderse en una ciudad como esta, pues definitivamente Medellín irá a ser capturado. Por el hoy capturado se ofrecían 100 millones de pesos de recompensa de acuerdo al cartel de los más buscados en Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!